Muy bien. Oye, miren la música. Miren la música. La estamos mirando. Deben apetarse a él porque está muy bueno. ¿Podemos escuchar la música mejor? Pura plesera. Llegó el momento del huevo. Ya, el huevo. Usaste una palabra adecuada. Cuando vos mostras un video, chachan su zapi, te ponen esta música. ¿Te damos cuenta? ¿Por qué lo ha grabado conmigo? Los faves estaban muy buenos. ¿Has hecho algo? No, siempre. Estos son los pranks, ¿no? ¿Eran pranks? No, los faves. ¿Y cómo se producía? ¿Cómo se crea el faves? Fails. Oye, ya, vamos muy rápido que me van a arrancar el pollo. Saludo de boda. Uy, este es muy bueno. Este me deja sin palabras. Les voy a ir hablando mientras ven el video. Atento. Ojo, ojo. Deja acá. Este no, este no. Fíjense, por favor, efectivamente en la novia que está al lado. Se está sintiendo un poco mal. Mira, mira. No, tinta. No. Fails. Porque el matrimonio no pudo tener un buen final. Matrimonio, fail. Novia, fail. ¿Qué cerdo? ¿Y cuánto hora tomado y está en el discurso de amor? Bueno, ahora vienen puro no asquedoso. Excelente. Ya. Ya, este cabrón está típico que tenís la piscina abajo y tenís como una reja más alta para tirarte el piquero abajo. Pero esta era de madera media antigua. ¿Reja para tirarte un piquero? Tipo, una reja como en cebo. La reja para no caerte. Claro. No, para tirarte un piquero, po. Algo en el techo de algo. Algo en el techo de una casita. La llamas trampolín. A ver. No es trampolín. Es una reja. Ya, ya no es para tirarte. A ver. A ver. ¿Qué no le creemos cuando dice que es reja? Ya, esperamos, eh. Ayudémosla. Y esto le pasa, se quiebra. ¿Qué? Créanle. A ver. Una reja. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué mierda! ¡No! Eso se llama error de cálculo. No, pero... No, esto se llama estupidez. ¡Uf! ¡Perdóneme! ¡Uf! 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 Para eso, pero los cabros chicos se suben. Oye, de la reja se tiene, se me pone la reja. No, ya, ya, ya. Ya, caché que aquí están como tratando, el auto se le echó a perder. Quería volar de la reja. Están tratando de, como de remolcarlo, cachai, pero con un camión más o menos, no más, tenían pocas lucas, entonces lo enganchan y esto es lo que pasa. A ver, ¿quién le extiende? ¡Ariba! ¡Arriba! ¡La rampa para los huevos! ¡Uf! 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 ¡Mucha que pena! ¡Uf! ¡Uf! Tu masteraste parkour, rata inmunda, me lo robaste! ¡Bien! ¡Ya! ¡Uf! ¡Rata inmunda, no menos! ¡Tengo un parkour mucho mejor! Antes conductor hoy día rata inmunda. Este sí que un parkour, pero un parkour feo. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho problema! ¡Mucho! ¡Ya! ¡Salta lo más! ¡Mucho peligroso, Javiera! ¡No por niño! ¿Qué pasa? Que el techo era viejo No tiene por qué saber que el techo era tan viejo Pensó que iba a caer ¿Qué iba a ir a probar? ¿Saltar, saltar? Si te iba a caer igual Esta rubia ¿Cómo le va a hablar? Rusia, te vamos a filmar La Rusia va caminando así Y hay un hoyo de aquí a acá Entonces la Rusia tenía que hacer esto Hazlo bien, solamente haz así La Rusia hasta esta cuestión le costó La rubia ¿Cómo lo va a probar antes? A ver, a ver ¿Por qué? Te vamos a grabar, hazlo bien ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque esto le pasa a la gente Si es la hormiga cabezona Fíjense en esta parte Como acá No, no, yo te pensé A ver, mueve esto de nuevo De nuevo Esto es snap Esto es snap Como en la marca de atrás Aquí, ¿cachai que eran? No, ¿sabís que? Como que la punta del zapato Mira, es la punta del zapato No, no, no No, eso Y se escuchó Oye Dentista seguro No, el sabor se hizo mierda Lo dijo Y este Está bueno Pero igual le divirtió ¿Cómo? ¿Es un karateka? ¿Es un karateka? ¿Es un karateka? ¿Es un karateka? No, sí Está bueno ¿Es un karateka? ¿Es un karateka? Ya, pero este era un karateka? ¿Ya Y de repente está así Como calculando Va a pegarle a la... ¿Para derribar esas como... Esas tablas como de fierro casi ¿Tablas de fierro? ¡Puta! ¿No son barras? ¿Son barras reales? ¡Un karateka así que tenía fuerza, mueve! ¡Ni el mejor libro! ¡De fierro! No, 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 no No, 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 no Ningún ser humano puede romper a cero todavía Pero... Tenía De verdad ¿De verdad? No, tablas a cero Claro ¡Barras de congreso! Y de repente... ¡Lomir, romir! Se muere el... ¡Harto rato! Y de repente... Si esto no es... No es neceo Esto va a doler A ver De hecho, así se calcula ya ¡No! ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡No, faltó muy rato! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Pasó muy rápido! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Pasó muy rápido! ¡En eso yo no lo había visto en mi vida! ¡En su intensidad! ¡En mi vida había visto eso! ¡De hecho, en mi vida! ¡De hecho, en mi vida! ¡De hecho, en mi vida! ¡Era más fácil llegarle! ¡Qué rápido! ¡Viva, va, va! ¡Preperece, se reperece! ¡No, esto! ¿Me recuerda a Pollo? ¿Te acuerdas que una vez en Pollo encontró los dices los de los cerebros de los cerebros? ¡Sí, ¡oye, sí! Y te, y te... Pero uno calcula así porque te estáis pensando y le pegó encima.